¿Cómo quieres que me quieras? 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 Dime si quieres que sea un amor verdadero ¿Hay que me pongo a colorar? Dime si piensas que viene un amor sincero ¿Hay que me deja calorar? ¿Ves que la vida no viene al revés? ¿Cuándo piensas que puede ser? ¿Te da la vuelta otra vez? ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay ¿Cómo quieres que me quieras? ¿El que quiero que me quieras? ¿Cómo quieres que me quieras? ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay ¿Cómo quieres que me quieras? ¿El que quiero que me quieras? ¿No me quiere como quiero que me quieras? Dime si quieres que sea la niña Ay que me pongo a colorar, dime si quieres que sea tu linda chiquita, ay que me deja calorar Ves que la vida no viene al revés, y cuando piensas que puede ser, te da la vuelta otra vez ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay Cuando quieres que te quiera, si te quiero que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera